Pero vamos a ver qué pasa, se pone que como que nos metió su tentáculo y ahora ¿Qué? Ha llegado el día y ha salido Garden of Bambam capítulo 3 ya con este tercer juego Y la verdad salió bastante rápido, el último juego salió hace cuánto, hace como un mes más o menos Y bueno, si no has visto los otros videos de este juego no vas a entender Así que aquí abajo en la descripción te dejo el primer juego y el segundo juego con todas las partes Para que vayas teniendo más que nada contexto de cómo va el juego o más o menos de qué trata Pero bueno, así que nada, vamos a jugar directamente Y si, bueno, no sé si se acuerdan la última vez Nos encontramos con Bambam, él bajó al elevador y... ¿What? Bueno, Bambam bajó su elevador, nosotros hicimos lo mismo Escapamos de Bambalina que posiblemente esté muerta, ya saben por qué ¡Nada, por favor! Se la comió... ¿What? Y bueno, hay un nuevo personaje que es este canguro o cangura, no sé si es hombre, bueno creo que es mujer Ahí está muy oscuro Ok Estamos con... La sensación es gigante, pero fue normal, o sea... ¿What? ¿Qué gible? ¿Qué? Sector acuático Sector acuático Debe ser... Stinger Flynn Que obviamente ya sabes que es la medusa Vale, aquí tenemos una batería Ah, una nota Bueno, es como... Bueno, no me voy a indicar mucho la historia porque igual no me voy a poder traducir todo Ok, me falta otra pila Otra pila Eh... Otra opila Y aquí está Bien, perfecto Vale, tenemos pilas Esta es una TV Ah, bueno, aquí debería poner una cinta Vale Ya tenemos el dron Perfecto Debería apretar esto, supone Esto está de color, ¿no? Vale No sé dónde está el dron, pero... Tengo un poco de miedo, bro Disculpen si se ve medio mal, pero es que tengo que jugar en esta... Creo que puedo mejorar un poco la calidad Obvio que necesito la tarjeta, amigo Vale, sube la iluminación al máximo porque no se ve nada Bueno, bueno ¿Qué pasa? Que ahora... Eh... Tenemos... Ay, pero se ve terrible Vale, tenemos a Jumbo Josh Tenemos a Pambalina De esta la familia Tenemos este nuevo personaje que es NavNavLina Ok, eso es nuevo Recuerden que NavNav es Bambana al revés Prácticamente Y tiene que ver con los experimentos Que es como todo lo contrario Pero los dos son malos O sea, no sé si NavNav será malo o malo Y este nuevo personaje Y el canguro Queen Boncelia Es nuevo Muy bien Ah, y ahora el Capitán Fiddles tiene pantalones Es bien raro Vale, eh... Necesito conseguir la tarjetita Y bueno, me da para agarrarle unos crayones ¿Será que tengo que rayar a los... A los... A los personajes O algo así Esto es para llegar hacia ellos Bambalina Capitán Fiddles Y Jumbo Josh Ok, no quiero llegar a ellos Así que... Mmm... Vale, aquí hay que dejar Crayones y frutas O manzanas, se supone Seguimos agarrando estos crayones Lonely Solitario Se supone que es Lonely ¿No? Este es el... El... Al final era un sapo el sheriff Suster Ribbit Ribbit Sonido de sapo Recién me doy cuenta Ahora recién me doy cuenta que decía eso Tengo miedo que algo me agarre Que Jumbo Josh Haga... Saque su bracito Su brazote Y me mate Ok, sigo te ando a rayones No sé cuánto agarré Agarré como 5 No Necesito... Más... Más crayones Estoy un poco ciego O la calidad del juego Es tan como... Por decirlo O sea, lo tengo tan mediocre yo Que no lo veo bien Bien... Ah... ¿Este pasa salió de la nada? Mi idea Ah, mira, a ver Hay una tarjetita Ah... Querida mamá Eh... El genial O el buen Jellyfish Es muy fuerte He... Él nos llevó A todos Hasta aquí Pero olvidó Pero... Olvidó a Mason Odia... Lo odia a él Y no... O sea... Y no sé por qué O sea... Por lo que entiendo Hay un Mason Que odia a Jellyfish A cleaner Has been dispatched Please wait to result Oye What the fuck ¿Qué es esto? Es como un acertijo ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo miedo Es que no sé No entiendo Dice El cleaner... Ah, por favor Espera por el resultado Dice Ah, ya Muy bien Ah, debe ser porque Le dimos a todos los crayones Así que está todo bien Listo Se supone que me va a dar Un pase ahora Pase rosado O morado O como sea Oh Ok ¿Es SnapNav? ¿Es SnapNav? Oh, shit ¿Y dónde pongo el pase morado? ¿Dónde tengo que ponerlo? ¿Dónde tengo que ponerlo? Ay No me digas que tengo que ir por aquí Me está mirando Dios Ay, pero Tengo que devolverme, ¿no? Ok Tengo un poco de miedo A ver ¿Y si le pego con el dron ¿Pasará algo? Si le pegaré con el dron No me... Puede que no me haga nada Ah Wow Vale, se ha ido Se ha ido Vale Bueno, no tiene nada que ver con el dron Pero se ha ido Vale Eh... Bueno, no... Creo que igual puedo devolverme después Para la cinta Pero bueno No importa Tú estás acá En el gran sector Sector progresivo Sector médico Sector acuático Ahí tenemos que llegar Pero yo creo que tenemos que pasar Por todos estos primero Así que Vámonos Vámonos ¿Qué pasa? ¿What? Ah, no había... No me había dado cuenta Que había en una... ¿Qué estás aquí? Ay, qué miedo Está todo oscuro Y eso que... Tengo el brillo al máximo Del... Del juego Y del PC también Qué raro O sea... No sé qué hora abajo Una piscina de pelotas Tú estás acá Ah, llegamos al sector acuático Vale El vidrio amarillo... Vale Sí, eso entiendo Es que hay una X ¿Por qué habría una X? Acá debería poner el dron Ah, esto es para romper Ah, vale Te dan la intro Sí, es para romper el vidrio Bueno, igual quiero explorar un poco Más o menos ¿Qué pasa aquí? Esto es para llegar a... A Stingerflin Esto es para llegar a NavNav Y a NavNavLina Y esto es para llegar a... Sheriff Todster ¿Qué pasa si abro esto? Tengo un poco de miedo Vale Estoy explorando más que nada No estoy avanzando Uy, debe ser uno de estos de sonido Debe escucharse como algo Vale, acá hay una nota Bueno, aquí esto habla más que nada de la historia Y es del caso de... Jelly... Jellyfish Stingerflin Bueno, voy a pasar un poco de... De contexto de qué pasa Que el Gibanium Hacían experimentos con estos monstruos O sea, Jumbo Josh, tú ves que es verde Bueno, lo que pasa es que el Gibanium Hace que se hagan gigantes ¿Vale? Eso lo explica en una cinta Que aparecía en el anterior juego Te explicaba que el... El Gibanium era como la sangre Y con eso se hacían experimentos bien raros Ay, ¿qué estoy haciendo? Esto va a ser un poco tardío Mucho, mucho más tarde Ah, ¿puedo meterme? Perfecto Vale, aquí tengo el pase naranjita Eh... Vale, esto es como una sola operación Es... Vale, no pasa nada Oh, parkour Perfecto Vale No quiero entrar ahí Pero debo volver a buscar a mi hijo ¿Pero mi hijo vale la pena? Es broma, es broma Bueno, eh... ¿Qué es esto? No tiene discos de audio para reproducir Vale Supongo que tengo que... Miren, miren, miren Se puede ver Que hay como... Hay como algo adentro ¿Y acá se puede ver algo? Acá está oscuro Tampoco quiero ver a NavNav Vale Supongo que hay que abrir estos Es la única que hay Mmm... Qué tétrico, amigo Vamos, dron, acompáñame Estamos bajando a las profundidades Tengo miedo Pero se supone que en el tráiler Stinger Finn no aparecía Hasta que... Bueno, creo que ese jefe final ¡Ay! Miércoles ¡Oh, shit! Este sí que es grande Este sí que es grande, amigo Este sí que es grande Se supone que debería llegar al otro lado Sin tocar los tentáculos Pero... Ah, debería pasar por el medio, ¿no? ¡Uy! Tengo miedo O sea, se supone que creo que toco un tentáculo Y estoy muerto Ay, la miércoles Ay, la miércoles Está durmiendo Mientras no lo toque No pasa nada Ay, no puedo pasar Ay, la miércoles No puedo pasar What? Tengo miedo ¿Puedo pasar por acá? No puedo pasar por acá Es como... Ay, y, 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 y ¡Qué raro, bro! ¡Está durmiendo! Decesse ojo Está durmiendo Comunicación Dios No entiendo ¡Guau! ¡Qué raro! A ver ¿Será que tengo interactuos con esto? Uy, ¿el dron no tendría que hacerle algo? ¿O despertarlo o algo así? Pase blanco Pero no tengo pase blanco Vale Tengo el dron ¿Puedo usarlo, no? Dron, te necesito aquí Y no creo que tenga que usar el dron acá Está durmiendo No, no quiero despertarlo tampoco Pero a ver ¿Será que esta blanca El pase blanco no está acá arriba? ¿Por qué ponen un pase? Literal Ponen un pase de seguridad Para avanzar Debajo de un monstruo Gigante O lo que sea Es una medusa Vale Se supone que debería haber algo por acá No sé, bro No puede ser No puede ser que Había un este acá ¿En serio? Ay, qué miedo No me puedo mover, no me puedo mover Estoy clickeando, pero ¿Qué? ¿Qué es esto? Si no hay un día de oro Puedo notarlo Qué miedo Me está hablando como por telepatía O algo así ¿Por qué no? Acá es acuer... A ver No Oh, shit No, no, no ¿Qué? A ver Dijo O sea, prácticamente tiene nuestros hijos Pero nos dijo Mejor olvídalo ¿Qué? Y sí Esto salió en el trailer Estoy como alucinando Por los colores Estoy en una playa Y dijo que mejor Nos olvidésemos de todo Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi casa Ay, por qué me mira O sea Está como atrapado Y quiere como Reencontrarse con Bueno Es como si fuera una medusa real Pero Atrapada en En el garden ¿Por qué necesito a los niños Para llegar a esto? Medio raro con los adultos, voy a asegurarme de que uno sea y sane para que los niños viviendas a la vida de la superficie y de bien. Y, por supuesto, a llevarme a donde quiero ser. Oh, a vivir esta simple vida con una completamente hermosa de gelfish, y evoerirme por los turtos. Nunca aprecio lo que no se calma es que no hay consciencia. Ok, es como bastante profundo lo que nos dice. Pero, ¿por qué Solfio desaparece aquí? Hazlo. Así que no pierdas la vida y la oportunidad de ver a tu hijo. como que nos metió su tentáculo ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Nos estuvo sacando los órganos? ¿Qué? ¿Qué le pasó a su cara? ¿Qué le pasó a su cara? Bamba, nunca fue bueno, amigos. ¡Nunca fue bueno! Bro, esto está... como dicen los españoles, está flipante. Ok, pero ¿cómo llegamos acá si estábamos con Stinger? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Seguimos alucinando? ¿Seguimos alucinando? A ver, ¿será que... ¿será que estamos alucinando y estamos como los recuerdos de Jelly... de Stinger Flesh? ¿Stinger Flynn, digo? Oh, voy a pegar saltos. Ah, vale, mira. Pase verde, pase verde. Perfecto, vale, tenemos un pase verde. Ok. Entonces, Stinger Flynn, si te lo piensas bien, no es malo. O sea, creo que no es malo. En el sentido de que tiene como una justificación. O sea, puede ser malo, pero... Vale, el mismo juego que el juego anterior. Vale, no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Muy bien. Este... Bueno, esto no sé si seguimos alucinando. O no sé, bro. Bueno, creo que con esto podemos salir. A ver, tengo un poco de miedo. ¿Una revelación? ¡Oh, shit! ¡Qué miedo! ¿Quién viene? ¿Desapareció? ¿Quién venía? ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, no estoy entendiendo nada, bro. Es como... No sé. Oh, shit. Vamos a la cárcel. Está... Ah, está en la cárcel del... Toadster. Salió en el trailer, me acuerdo. Uf. Sheriff's Toadster... Ah, pff. No, casi no leer. El Sheriff's Toadster está... Atrapando criminales. Captura 10 criminales y... Ten recompensa. Uy, qué miedo. ¿Esto hace un balde? Este debe ser uno. Bueno, chicos. Creo que lo voy a dejar hasta acá porque el juego se va a poner largo. Espero que les haya gustado esta parte 1 de la parte 3 de Bambam. Y nada. Si les gustó el video, recuerden que pueden regalarme un me gusta. Y nos estaremos viendo en el próximo video que llegará más temprano que tarde. Llegará muy pronto. Yo creo que en 1 o 2 días más. Y terminaremos el juego porque está... Me está gustando esta parte 2. Tiene bastante misterio. No es tan aterrador. Pero tiene bastante misterio. Y quiero saber más que nada si vamos a atrapar a... O sea, vamos a... Vamos a... A vencer a Bambam. O recuperar a nuestros hijos. No lo sé. Así que sin más que decir... ¡Nos vemos! En el próximo video.